Yo nací en el 45, bueno, nací en una fecha bonita, porque el 13 de agosto del 45 ya fue el primer día que hubo paz en todo el mundo, porque había acabado la Segunda Guerra Mundial, había caído ya el Japón, entonces digamos que yo nací en una época de paz, tranquila, adiós, gracias. Bueno, pues que era un día horroroso de calor, que mi madre hizo la firme promesa de hijos, los que Dios la enviase, pero en agosto ninguno más. Y bueno, que mi padre en la euforia invitó a toda la calle, y luego claro, pues todos los de la calle querían subir a verme, cosa que claro, impidieron. Bueno, estuve hasta los dos años, los dos años por causa de trabajo, mi padre se fue a Oviedo y volví con nueve, pero lo recuerdo con los años más felices de mi vida, porque durante unos meses compartimos la vivienda con mi abuela, que fue una época de la más feliz, vamos, con mi abuela materna fue mi época más feliz. Cuando pasé, pues eso, el 10, 11 años, la comunión y todo esto, que fue una etapa muy bonita de mi vida, muy bonita. Y recuerdo, pues eso, haber vivido allí con mi perro, con mis amigas, con Teresa, María Dolores y Nati, que éramos inseparables, y el tiempo de colegio en las Dominicas, que es la foto que os he aportado. Pero, vamos, vine para Santander y es donde he vivido más tiempo lo que es, digamos, la infancia, porque además los veranos los pasaba aquí todos, con lo cual, pues tengo el recuerdo del sardinero, el recuerdo de la playa... Francamente, mis recuerdos más importantes están ligados aquí, a Santander. Volvimos para aquí precisamente para que naciera mi hermano, en el año 54. Fue cuando vine para acá, aquí hice la segunda etapa escolar, aquí he hecho todo, aquí he hecho todo. Aquí estudié, ya un poquito más para arriba, ¿no?, como te preparaba. Y aquí ha sido toda mi vida. Vamos, que soy de aquí. Soy de aquí. Yo es que ya llegué allí un poquito grande, ya llegué con 11, 12 años, entonces ya no bajabas con muñecas. Bajabas, pues eso, a saltar a la cuerda, a jugar a la pita. Tuve muchos problemas cuando empecé a jugar aquí, porque yo traía las palabras de Asturias, y entonces me decían que no te entendemos, porque aquí llamaban jugar a la pita, que es hacer un dibujo en el suelo y ir saltando y tal. Y claro, yo cuando me decía, vamos a jugar a la pita, yo les decía, no, vamos a jugar cascallo. Y me decían, ¿qué? Que no, que es el cascallo. Si jugábamos, por ejemplo, a recortar recortables, que recortamos los vestidos y tal, pues ellas las llamaban aquí recortables. Yo las llamaba les mariquites. Me decían, ¿qué? Que no, que son les mariquites. Entonces yo traía, eso fue lo que me costó un poco. Entender cómo se hablaba aquí, sí que me costó un poco, porque venía muy cerrada. Cerradísima. Me había educado allí, había aprendido allí a leer, había aprendido a todo, y para mí era dificilísimo hablar como hablaban aquí. Y para ellas era dificilísimo entenderme como hablaba yo. Era el único problema que tenía con las chicas que iba, porque es que yo problemas, por suerte, no he tenido nunca. Mis padres, pues otras personas maravillosas. Mi madre, la clásica mujer española de aquella época, sus hijos y su marido, que me hizo, me formó muy bien. La recuerdo siempre con inmensas labores, bien de tipo de ganchillo y todo esto. Y a mi padre, pues una persona muy importante, que me enseñó todo lo que hoy soy, de la postura ante la vida. Me enseñó a leer, a leer en cuanto a literatura. A que nunca estás sola cuando tienes un libro, sino que siempre estás acompañada. Me enseñó todo, y lo más importante que me enseñó es a pensar que tienes que vivir de acuerdo con tus ideas y tener muy claro que cuando tu libertad se acaba, cuando empieza la mía. Por suerte, los de la parte materna, pues sí, porque me he criado con ellos, mi abuela era militar, brigada del ejército, músico, y mi abuela también, pues mujer de casa. En cuanto a mis abuelos paternos, la abuela siempre estaba un poco triste, un poco, digamos, con una tristeza que no te explicabas por qué. Y es porque mi abuelo había sido amigo, porque trabajaba de maquinista naval en el puerto, y había sido muy amigo de la gente del puerto de Izquierdas. Entonces, hasta cierto punto, un hombre bueno, que no entró en nada, pero que lo que pasó fue injustamente sentenciado a pena de muerte. Mi abuelo fue, digamos, detenido en los primeros días de septiembre, y tengo entendido que salió el 15 de octubre con otras 43 personas a cumplir la sentencia de la pena de muerte. Por eso, la guerra no es buena para nada, para nada, y creo que a ninguna persona se la puede enjuiciar, encuadrar o meter por unas ideas políticas. Lo que supimos fue que fue condenado, le condujeron a la plaza de toros, de la plaza de toros salió, aclaro, a cumplir la pena de muerte, y lo único que sabemos, cuando investigamos en los archivos de la guerra civil, encontramos el certificado de, digamos, el forense, que justificó que había sido fusilado y luego rematado con lo que llamaban el tiro de gracia, que era un tiro en la cabeza. Y luego está en el cementerio común de Ciriego, junto con la gente que le acompañó y la gente que pensaba como él. Y creo que ella está muy bien, junto con la gente que marchó con él. Creo que es justo. Me contamos la historia, porque ya te digo que la abuela siempre, entonces, cuando se restauró la democracia, cuando se fue el alegre general Franco, pues se restauró y entonces empezamos a querer saber sobre esto. A través del archivo de Salamanca, supimos todo esto, y nos enteramos de todo, y mi familia se habló tranquilamente de las cosas. Yo contribuí a que vendieran papeletas para que ese monumento se llegase a cabo allí en Ciriego. Pues yo me siento que sobre mí hay dos, las dos, lo más terrible de aquella guerra. Mi abuelo materno se salvó, como dice el otro, de unas denuncias falsas por el canto de un duro. En cambio, el paterno, simplemente por haber contribuido con los demás a evacuar a la gente de este puerto, porque, oye, de Bilbao venían hacia aquí, él contribuyó mucho a que esa gente marchara hacia América. Y simplemente por eso, pues sufrió todas las consecuencias. Bueno, la dictadura franquista, yo prácticamente no la viví desde un punto de vista, digamos, de decir esto y lo otro. Porque en los años que yo era, había un silencio sepulcral. Es más, en mi familia del abuelo se empezó a hablar cuando ya se podía hablar. Entonces era una vida de colegio, de ir a la playa, de dos amigas que tienes, ir al cine y nada más. No tuve ningún problema durante la época, digamos, de dictadura franquista, no, para nada. Los problemas fue ese trozo del 23F que sí, porque ese momento de... Pero no he tenido ningún problema y no he tenido ningún problema con la dictadura, no. Es que era una vida tan cuadriculada, ahora haces esto, ahora haces lo otro, ahora viene esta fiesta, ahora viene esta otra fiesta. Entonces, como no pensabas que había otra cosa, por eso no tomabas postura. Yo me enteré que aquí había un señor que era un dictador cuando fui a casa de mis familiares a Francia. Y salí del metro y me encontré un cartel que decía, no ayudes a la España franquista, que es una dictadura. Y dije, santo Dios, ¿dónde he aterrizado yo? Fue cuando me di cuenta un poco, por eso, por la losa que había para hablar de todo. Era una losa que no se podía levantar. Pues mira, empiezo a sentir interés por la política en el año 73, 74, que conocí a gente del Partido Socialista. Entonces, había con un murmullo, unas ganas de, bueno... Y esa gente fue la que me enseñó, porque era gente muy mayor, gente que había militado en el año 20, 30, y fue los que me enseñaron de meterme en política y coger una responsabilidad. Entonces, milité en el Partido Socialista bastantes tiempos y fue cuando me inicié en la política, en el año 73, 74. El único problema que por estar en política me podría haber traído muchos problemas es que en el año del golpe de Estado, ahí de Tejero, pues yo iba en las listas del PSOE al ayuntamiento. Y entonces fue ese ratillo, hasta que salió el rey, de decir, bueno, te llegaban rumores de que si había gente, de que si las listas... Fue ese rato de, ¿cómo digamos?, de miedo, de destemplanza, ¿no? Pero en el momento que el rey salió con más galones que nadie y dijo, bueno, por aquí, pues al día siguiente a trabajar normalmente y seguir militando y seguir en mítines y en lo que haga falta. No me oculto de nada. No me oculto de nada. Mira, estudié en las Salesianas, que era la rama femenina de los Salesianos. Estudié en general Dávila, que era un colegio que había femenino, un chalé pequeñito y éramos un grupo de chicas muy pequeño. En Asturias estuve en las Dominicas, que es la foto esa que os he aportado de uniforme. Y aquí fui a Salesianas y cuando salí de Salesianas me llevaron aquí, acerquita a la academia de esta de Montes de Neira y me prepararon para secretariado. Y luego ya, cuando ya fui muy mayor, que fui pues un treintañera muy larga, para poder seguir trabajando en la empresa familiar que te dije, tenía que tener el título de agente de seguros. Y hice el curso de nueve meses, tres días a la semana, desde las cinco hasta las ocho y media, porque luego venían a examinarnos de la Escuela del Seguro de Barcelona. Y fue los estudios que tengo. Hice secretariado y luego hice agente de seguros. Mi formación de secretariado me la dio doña María, que doña María era cubana. La mujer de Montes de Neira, que tenía la academia, era muy famosa. Estaba aquí abajo. Era toda la planta donde hay una tienda de fotocopias subiendo para acá. El tercer piso era toda la academia de secretariado. Entonces, preparaba a las chicas, te preparaba con mecanografía, te preparaba con taquigrafía, te enseñaban algo de contabilidad, archivo, redacción. Te enseñaban todo eso. Te enseñaban mucho a comportarte como tenías que ser. Te enseñaba la ropa. Es más, yo porque fui a la empresa familiar, pero de esta academia salías con trabajo. Porque es que hacía además grupos 18, 20, no éramos más. Mecanógrafas éramos muy buenas. Y taquigrafas, lo que pasa es que se te olvida. A mí ahora se me ha olvidado, pero te preparaba muy bien. Y no ibas nueve meses, que ibas tres años. El curso de agente de seguros le hice porque la empresa familiar pequeña de mi padre salió una ley que no podías trabajar si no eras empleada, si no tenías la titulación para llevar una compañía de seguros. Es lo, digamos, el principio. Luego puede ser corredor de seguros, pero eso ya es otra cosa. Fui de las pocas mujeres que entramos a seguros. Entonces las clases eran muy pequeñas. Que seríamos por clase 15, como mucho. Entonces, por la mañana, a una hora hacíamos una cosa, otra, 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 otra. Salíamos de comer, había un recreo, y luego empezaba la clase de costura, que era toda la tarde haciendo vainica, haciendo punto de cruz, todas esas cosas. Y luego, a la hora de marcharnos, pues era recogerlo de la labor, pasar por la capilla, rezar la bendición todos los días, y luego ya veníamos para casa. Pero vamos, bien, eran señoritas que nos enseñaban, oye, no crucen las piernas, oye, no monten las piernas, oye, la falda para abajo, oye, estate derecha, comiendo tenía que pasar el aire. Nos educaban, pues francamente, muy bien, pero una educación que hoy no serviría para nada. Porque de qué sirve estar toda la tarde cosiendo, y que te estuviera una señora que era la lectora, te tocaba de vez en cuando, y la lectora te estaba leyendo, pues a lo mejor, o Vida de los Santos, o novelas infantiles, algo de eso. También fui alguna vez, claro, porque te tocaba ser la lectora, y estabas allí, al lado, mientras tus amigas y tus compañeras cosían, ya te digo que era una educación muy orientada a ser ama de tu casa. Entonces la mujer no, a Dios gracias que ahora ya no, no podía aspirar más que a cuatro cositas, cuatro cosucas que la dejaban hacer. Y luego ya si te cogía la sección femenina, ya está luego. Bueno, claro, como tenías que hacer el servicio social, porque yo le hice, porque no podían darte el pasaporte, si no hacías esa tontería del servicio social. Que era ir ahí a la escuela de hogar, que aquello era, pues, señoras del siglo XIV, allí metidas que te enseñaban cocina, a cuidar niños, ¿qué más te enseñaban? A política, con José Antonio, política, a cantar, gimnasia, pero la gimnasia, mira, a mí me castigaron, porque me hacía mucha gracia, porque las teníamos que hacer con una falda larga y pololos por debajo. Entonces, la que se caía, se caía, empezabas a ver a los pololos y te reías, pero vamos, 50.000 veces. Pero bueno, pues fue una cosa que hubo que hacer, porque había que hacerlo, si no, no iba el carnet de conducir, no había pasaporte, como te dije, te lo podían para 50 tonterías, una cosa que no iba a ningún sitio. Tres meses enseñándote a ser ama de casa. Si eras bachiller, ibas tres meses, si estuvieras haciendo carrera, si no, eran seis. Eran tres meses a aprender a ser ama de casa, a cuidar niños, a cocinar, a todas esas cosas, a hacer tonterías, a pensar que el hombre era lo más grande, que teníamos que ser el reposo del guerrero, que no se le podía decir la contraria, que había que satisfacer, bendito el feminismo, que descubres después. Y después tres meses de prestación, que llamaba. Y esos otros tres meses estuve haciéndole yo en el colegio el Ramón Pelayo, que consistía en ir primero de que los niños iban a comer allí, digamos que era un tipo de comida que se daba a los niños, que tenían pocos recursos. Recuerdo que en el año 78, por ahí, yo ya tenía ideas sobre feminismo y luego se temblaban los misterios porque el 8 de marzo, que siempre ese día no hago nada, me coloco mi flor morada, y ese día no hago nada, ni el primero de mayo, que ayer tampoco hice nada. Y fue cuando al principio de ahí empezaban como reivindicación a pedir que los anticonceptivos fueran de la seguridad social. No teníamos ni idea. Asociativos, no. Feministas siempre. Porque ya te digo, es que cuando vino la democracia estábamos en blanco, éramos un álbum en blanco. Entonces descubres a Simón de Bouguart, descubres a Violet Leluc, descubres que hay otras cosas, aquí hay un movimiento de Lidia Falcón y Carmen Alcaide muy fuerte. Entonces vas descubriendo todos y tú dices, bueno, por ejemplo un poco lo que planteaba Simón de Bouguart, ¿qué hago yo aquí casada con este señor que está sentado en un sofá y es como tener aquí una plantación de patatas? ¿Qué hago yo con este señor aquí? Te hace despertar muchos sentimientos y eso es lo que me hace a mí despertar el sentimiento, decir, si soy igual que un hombre. Yo por mi profesión me he tenido que ventilarlas con hombres más que con mujeres, yo no he trabajado con mujeres, más con hombres yo he dicho, bueno, ¿y por qué yo no? ¿Por qué tengo que estar yo aquí de segunda división cuando el hombre hace lo que quiere? Si yo estoy haciendo lo mismo que él. Trabajo igual, tengo responsabilidades igual, cobro menos y no me hace caso nadie. Porque claro, en la sociedad española oh, las feministas, parecía que eran unos bichos salidos de lo que te digo, del paleolítico, éramos como bisontes del paleolítico y nada más era reivindicar tus derechos, reivindicar que tú también vales y que igual salario, igual trabajo, igual trabajo, igual salario. Es lo que hay que, y tener los mismos derechos, no encasillarte ahí porque eres mujer, ¿por qué? si somos más de la mitad del mundo, si queremos, paramos este chiringuito, si la mujer se lo propone, para el mundo. Mi vida laboral me empezó con 19 años y la dejé en el año 95, mi vida laboral, pero al ser autónoma y no la antigua ley de autónomos, pues pagué las cuotas y no tenía derecho a jubilación ninguna. Pero la vida laboral también fue muy bonita porque la vida laboral dentro de lo que yo hacía, pues era muy intensa porque era todos los días diferente, no era monotonía. Luego, claro, me metieron a llevar siniestros de automóviles, que era lo que más, porque incendios o responsabilidad civil o eso, pasaban menos. Pero tenía su juguillo, porque trabajabas con personas cualificadas, como podía ser un perito, podía ser el abogado, esto y lo otro, y luego era, claro, que era muy, digamos que era una función muy vitalista, porque, claro, venía un señor, te contaba una cosa, venía otro, te contaba otra y luego me casé y estuve, al ser mi marido, como era invidente, pues me convertí un poco en, bueno, sus ojos, por supuesto, que carillosamente me llamaba perroguía. entonces yo iba, le acompañaba los días que tenía que estar en el sindicato y todo esto, pues si venía alguien, pues claro, tiene la dificultad, pues oye, de tirar de la Perkins o tal, pues a lo mejor no podía. Y era yo la que estaba allí con él y luego colaboré con la ONCE siendo voluntaria, con una señora encantadora. Mi marido le conocí en el 96, no, 97. Nos presentaron de casualidad, fuimos a una, un tipo de reunión y me dijeron, mira, este es Pepito y este es Juanito. Y me acuerdo que cuando me presentaron me dijeron, mira, este se llama José Manuel y esta se llama Encarna y me dice, no, otra no, me quedé así un poco cortita porque te quedas un poco cortita y le digo, oye, y dice, no, porque es que Encarna se llama mi madre y no hay quien la aguante porque mi suegra también se llamaba Encarna, o sea, estamos copados. Y fue, le conocí, nos unimos y nos desunimos cuando, cuando nos separó la muerte. Siempre hemos estado juntos, no hemos ido a todos los sitios juntos, ya te digo, por la dificultad de él, pues yo era, pues eso, pues su perrito guía. Pero fui muy feliz con él, muy feliz, muy poco tiempo porque miré en el 2004, pero he sido muy feliz con él, felicísima. Volvería a repetirlo cien veces, claro, con la misma persona. mi marido todavía está aquí, sigue aquí mi marido. Bueno, Onate me revolcó a mí muchísimo. Cuando me dio mi marido me quedé hecha polvo, pero polvo, polvo. Entonces, una compañera, precisamente, José Manuel, me dijo, mira, hay una cosa que he oído por radio, qué sé. Y fui al ayuntamiento, digo, ah, pues voy al ayuntamiento porque daban becas y tal. Y me dijo la funcionaria y dice, ay, esto era hasta ayer, dice, pero como no tengo aquí los papeles, dame los tuyos y los llevo. Vine aquí con el alma triste, o sea, salí a la calle, veía a otras personas, pensaba que por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, con una depresión de caballo, llegué aquí, me senté y vi lo que era esto y aquí, bueno, es que no me mueve nadie ya, porque me remolcaron mucho, eran muy buena gente, muy buenos amigos, la discusión a mí me encanta, discuto con todo el mundo y llevo ya aquí muchos años, llevo de aquí, yo creo que el curso 6-7, estamos en el 22, he hecho medicina, el MIR, he hecho todo y no la dejo, la UNAT, mientras puedo, no la dejo. Me meto en 50 berenjenales, para mí, cualquier cosa, intento, porque he llegado a la conclusión, después de perder a José Manuel, que la vida es un tren y no puedes quedarte en la estación, como Penélope, viéndole pasar, no, hay que entrar dentro y todo es importante, lo mismo, puedo ir a una conferencia, que me voy a ver cine, que me voy a un concierto, tengo una etapa viviéndola muy plena, ¿por qué? Porque desde mis 76 años, miras para adelante y dices, ¿qué me quedan más? ¿10? Vamos a vivirlos. Mientras esté bien, pienso vivir y estar en la sociedad, llegar a un momento en que ya no estaré bien, ya no me podré valer y tendré que ir a una residencia, digamos, espero que tener una persona que me ayude a morir, cinco minutos para ponerte a bien con todo el mundo y luego emprender la ruta, una y otra, porque si por poder fuera, políticos aquí se quedaban todos, por capital, ningún rico se iba y luego se marchan los papas y mira que tienen amistad con Dios, como para no irnos nosotros. Sé lo que me espera, el final, al final, ¿qué puedo decir? Que he vivido, que he participado en la vida, que he participado en la sociedad, que he tenido momentos buenos, momentos malos, superan los buenos a los malos, los malos han sido por muertes y por cosas, pero los buenos los superan, con lo cual estoy contentísima. Estoy muy contenta de mi vida, ya te digo, siempre he sido muy llana, muy decidida, no he hecho mal a nadie, he vivido tranquilamente. que he vivido, el primer día, me hizo un saludo, me hizo un saludo, que no hay ni nietos, que no hay nios, ni que 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 nios. Gracias por ver el video.